La historia siempre ha tenido un uso político. Eso es un hecho innegable. En los procesos de construcción de los estados nacionales como Colombia, esto se vuelve evidente, ya que allí es donde se arman las narrativas históricas que justifican los componentes ideológicos que sostienen esa idea de nación. Ha sido común que esas narrativas se muestren como una sucesión de hitos que se dirigen a un objetivo claro, la constitución del Estado. En Colombia tenemos varios de esos hitos, la conquista, las fundaciones de ciudades, la independencia, la creación de constituciones, etc. Uno de los ejemplos más significativos es la llamada Revolución de los Comuneros, una manifestación popular contra el sistema colonial que se dio a finales del siglo XVIII, la cual comenzó en la región que hoy conocemos como Santander y se extendió hasta Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato colonial de la Nueva Granada, actual Colombia. Una buena parte de la historiografía tradicional colombiana por mucho tiempo representó este hito histórico como un preámbulo o un antecedente del proceso de independencia que se dio unos años después, una idea que hoy es ampliamente discutida. Estudiar esta rebelión es interesante por varios motivos, en primer lugar porque este fue uno de los casos en donde se dio una expresión genuina de las bases populares de la sociedad en contra del estatus quo imperante, pero también es interesante dentro del estudio de la historiografía nacional colombiana, ya que este es uno de los hitos históricos cuyo legado se ha transformado en la medida que se han transformado las dinámicas dentro de la academia, así como las estructuras políticas de la nación. Hoy exploraremos algunas de las preguntas que se han creado alrededor de este proceso histórico. ¿Fue una genuina expresión popular contra el régimen colonial? ¿Fue realmente un preámbulo de la independencia? ¿Fue una rebelión o una revolución? ¿Cuál fue su legado? Parte 1. ¿Qué sucedió en la revuelta? A finales del siglo XVIII el imperio español estaba en crisis. Las razones son múltiples y complejas, por lo que no las exploraremos a fondo el día de hoy, pero sí podemos decir que se dieron bastantes procesos dentro de esa crisis que afectaron directamente a todos los territorios ocupados por España. Desde la llegada de la dinastía francesa de los Borbón al trono español se venían dando una serie de medidas hoy llamadas las reformas borbónicas, que tuvieron varias implicaciones políticas y económicas, tanto en la península como en los territorios coloniales como la Nueva Granada. Durante el gobierno del rey Carlos III se trató de implementar, entre otras cosas, mayores tributos e impuestos a los habitantes de las colonias para sostener, entre otras cosas, las guerras que se daban constantemente con potencias rivales como Inglaterra. Esto trajo malestares y descontentos que llevarían a hechos como la rebelión comunera. La corona buscó la implementación directa y estricta de estas medidas, por lo que se comisionaron agentes especiales llamados visitadores, para que tomaran control del gobierno colonial y vigilaran el proceso de la tributación. A Nueva Granada vino el visitador regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien llegó a Santa Fe de Bogotá en 1778, tomando la administración de la colonia e imponiéndose sobre el virrey de ese entonces, Manuel Antonio Flores. Gutiérrez de Piñeres implementó una serie de estrictas medidas de tributación, aumentando la alcabala, reactivando el impuesto de la Armada de Barlovento, una flota de guerra, e imponiendo impuestos a la sal, el tabaco, los juegos de azar y el algodón. Esto, en conjunción con una serie de brutales y arbitrarias medidas de recolección implementadas por los recolectores de tributos, llevaron a un malestar generalizado, sobre todo en la provincia del Socorro, en el actual Santander, cuya población se vio directamente afectada por los impuestos. El 16 de marzo de 1781, inicia la rebelión con un tumulto en Socorro. El pueblo se alzó en contra de las autoridades y se negó a seguir pagando los nuevos impuestos, atacando las bodegas de la ciudad y expulsando a las autoridades coloniales locales. Una de las imágenes más famosas de ese día fue la de una mujer llamada Manuela Beltrán, que apareció para arrancar el papel con el edicto de los impuestos de la pared del ayuntamiento, para luego desaparecer de la historia. Varios otros poblados cercanos, como San Gil, Pinchote y Barichara, se unieron a la protesta e insurrección generalizada. Se destacó principalmente el papel de las mujeres del pueblo, que en todos los poblados alimentaron los motines y lideraron los tumultos. Una de las más mencionadas fue una mujer mulata llamada Magdalena, de quien lamentablemente no se conserva más información. Tras algunas semanas de tumultos, las élites criollas de la región son nombradas por el pueblo, casi de forma forzosa, como líderes de la rebelión. El 16 de abril se promulgó en socorro la llamada Cédula del Común, un documento incendiario supuestamente escrito por el fraile dominico siriaco de Archila, con apoyo del aristócrata santafereño Jorge Miguel Lozano, el marqués de San Jorge. Este documento de lenguaje florido decía cosas como No temas aunque veas a los soldados, con bayonetas, fusiles y morteros, que si no son los de aquí que hay arreglados, estos son unos pobres borriqueros. Que solo con que sean bien gargajeados, serán despojo de los despeñaderos. Y si son de los nuestros, no te apures, que las balas irán hacia las nubes. Adicionalmente se proclamó una junta, un consejo de guerra y un ejército del común, que fue puesto en la comandancia general del criollo Juan Francisco Berbeo. Varios capitanes también son nombrados en socorro y las poblaciones aledañas. Aunque en su mayoría son criollos, también fue nombrado un líder indígena, Ambrosio Pisco, y el afamado líder campesino José Antonio Galán. Este ejército partió hacia Santa Fe a realizar sus demandas ante el gobierno central, lo que causó pánico entre las élites coloniales, que enviaron una pequeña expedición militar, la cual fue derrotada por el ejército comunero el 7 de mayo en el sitio de Puente Real, hoy Puente Nacional. En junio los comuneros se tomaron el pueblo de Zipaquirá, que se encontraba a un solo día de viaje de Santa Fe. En medio del susto, el visitador Gutiérrez de Piñérez huye de la ciudad y deja una serie de delegados para tratar de negociar con los comuneros, a cargo del arzobispo de Santa Fe, Antonio Caballero y Góngola. El arzobispo accedió a varias de las demandas y se sentó a negociar con los capitanes, a pesar de la reticencia de muchos dentro del movimiento. Estas negociaciones excluyeron totalmente al pueblo, e inclusive se pidió la presencia de élites de Santa Fe, como el Marqués de San Jorge. Al final se promulgaron una serie de acuerdos que, entre otras cosas, eliminaban varios de los impuestos, reducían los recaudos y aprobaban mejores tratos para los indígenas. Estos se conocieron como las Capitulaciones de Zipaquirá, y fueron firmados por el arzobispo y los capitanes el 6 de junio de 1781. A pesar de ser aprobados por la audiencia delegada por el visitador regente, el virrey Flores desconoció la legalidad de los acuerdos y envió tropas desde Cartagena para reprimir a los sublevados. Ante esto, Galán, que se encontraba fuera de Zipaquirá por haber sido encomendado para perseguir a Gutiérrez de Piñeres, decidió desconocer la autoridad de Berbeo y emprendió una campaña de agitación por el Magdalena Medio, entrando en una segunda fase de la revuelta, que adquiere un mayor tinte popular y racial. Galán se abre paso por la zona, y libera múltiples esclavos en las haciendas por donde pasa su ejército. Otras provincias como Antioquia, Pasto, Neiva y Casanare tienen tumultos similares. Un hecho que aterró a las élites coloniales fue el asesinato del gobernador de Neiva, Policarpo Fernández, por parte de un capitán comunero de origen zambo llamado Toribío Zapata. Hubo una radicalización bastante importante del movimiento en esta fase, llegando inclusive a algunos de los rebeldes a reconocer como nuevo rey a José Gabriel Condor Canqui, mejor conocido como Tupac Amarú, un líder indígena que se había sublevado ese mismo año en Perú. Al líder indígena Ambrosio Pisco lo proclamaron también, según él contra su voluntad, señor de Chía y príncipe de Bogotá. En septiembre de 1781 se alza de nuevo el pueblo en socorro, al sentir que las capitulaciones se estaban incumpliendo. Se habla de marchar nuevamente hacia Santa Fe, pero para entonces ya el movimiento no contaba con el apoyo de las élites criollas y algunos de los viejos capitanes comuneros empezaron a colaborar con las autoridades coloniales. El arzobispo pide un mes de espera para establecer de nuevo un diálogo, pero tras acabarse el plazo y empezarse a planificar una nueva marcha, Galán es apresado en Onzaga el 13 de octubre de 1781. El regimiento que lo capturó iba comandado por Salvador Plata, un excapitán comunero. Galán y sus compañeros son enjuiciados por instigar la rebelión, siendo el declarado monstruo de maldad y objeto de abominación. Y todos son ejecutados en Santa Fe el 2 de febrero de 1782. Sus cuerpos son mutilados y exhibidos al público como escarmiento. El cronista José María Caballero describe la escena de la siguiente manera. El primero de febrero arcabucearon a Galán y a sus tres compañeros, Molina, Alcantuz y Ortiz, y sacaron a la vergüenza a 17 de los que le seguían, y después los pusieron en un tablado para que vieran ejecutar la justicia. Pusieron cuatro banquillos frente a la cárcel grande, donde los arcabucearon. Después los colgaron en dos orcas que se habían puesto para este fin, pues la causa de arcabucearlos no fue sino porque el verdugo no estaba diestro. Pero la sentencia fue que fueran ahorcados. Después pasaron por debajo de las orcas a los 17 que estaban en el tablado. A Galán le escuartizaron la cabeza, que fue a Guaduas, un brazo al socorro, el otro a Sanjil, una pierna a Mogotes, y la otra a Charalá. La cabeza de los otros, la una quedó aquí, la otra fue al socorro, y la otra a Sanjil. A los que sacaron a vergüenza después los echaron a los presidios de África. Esto dio básicamente por terminada la rebelión, aunque aún quedaron algunos focos en algunas provincias. El arzobispo Caballero y Góngora se convertiría poco después en el nuevo virrey, y haría un perdón general a los involucrados. Parte 2 ¿Qué significado tuvo la revuelta en la historia posterior? Después de varias décadas de haber sido reprimida, la revolución de los comuneros despertó un relativo interés en quienes construyeron la narrativa histórica nacional colombiana. Esto significó que se le dieran diversas interpretaciones a sus causas, motivos y consecuencias, lo cual ha estado ligado a la manera como desde la historiografía se ha interpretado la movilización popular. Pocos de los llamados próceres de la independencia hicieron siquiera mención de los hechos, a pesar de la interpretación posterior de que esta revuelta había sido inspiración para las revoluciones independentistas. Quizá la única mención fue la realizada por el general venezolano Francisco de Miranda, quien escribió una pequeña crónica sobre la rebelión desde Europa. Las menciones realizadas por los primeros historiadores republicanos como José Manuel Restrepo o José Manuel Grobot fueron realizadas en el formato de crónica, las cuales en consideración de historiadores posteriores eran inconclusas y parciales. El primer trabajo sustentado en una investigación historiográfica fue el realizado por el historiador Manuel Briseño en 1880, cerca de la conmemoración del centenario de la revuelta. Briseño hizo una investigación enmarcada en el positivismo histórico, es decir, buscando a través de la documentación archivística narrar lo que realmente sucedió. Este tipo de historia antepone la idea de que los grandes hombres son quienes dirigen las transformaciones históricas, siendo para este caso utilizada la figura de José Antonio Galán como el gran líder de ese proyecto, que supuestamente sería la base para la construcción de la nación en la independencia. Se le mirará con veneración no solo en Colombia, sino en toda la América, pues su sangre y la de sus compañeros abonó el terreno donde debía fructificar la semilla regada por Nariño, Miranda, Bolívar, San Martín y los mil y mil héroes que contribuyeron a dar vida independiente a las colonias españolas, a hacer de ellas naciones soberanas. Al mismo tiempo que aparecía esta inédita investigación, el escritor y dibujante Alberto Urdaneta realizaba un texto ilustrado titulado Centenario de los Comuneros, conmemorando los 100 años del evento. Urdaneta, que había servido como ilustrador del afamado papel periódico ilustrado, ayudó a cimentar con su obra varios de los elementos iconográficos de la revuelta, como la ruptura del edicto por parte de Manuela Beltrán o la ejecución de Galán. Asimismo, ayudó a integrar los hechos dentro de la narrativa nacional que estaba construyendo el gobierno conservador del periodo de la regeneración. En este sentido, la revuelta pasó a ser un hito de la historia patria, involucrándose dentro del ideal identitario nacional y regional, particularmente para el caso del departamento de Santander, en donde iniciaron los sucesos. Con los giros de la historiografía nacional en la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a hacer interpretaciones más complejas de los hechos, que desafiaban la idea de que la revuelta comunera fuera un simple preludio del movimiento independentista. Aquí los estudios se empezaron a enfocar en las dinámicas de clase, raza y poder detrás del proceso histórico. Por ejemplo, el historiador estadounidense John Ledy Phelan, autor del texto El Pueblo y el Rey, argumentaba que el movimiento comunero buscaba la preservación del estatus quo colonial anterior a las reformas fiscales borbónicas, pero sin la intención de querer separarse de la corona española. Por esta razón, él dice que el movimiento no se podría caracterizar como una revolución de carácter independentista, sino como una revuelta reaccionaria con el objetivo de reversar las reformas. Por su parte, el historiador Mario Aguilera, con su escrito Los Comuneros, Guerra Social y Lucha Anticolonial, ha sido una interpretación materialista del problema, enmarcando la revuelta en el contexto de la tenencia y la lucha por la tierra, que impulsó a los sectores populares a oponerse a la estructura y el régimen colonialista. Esto habla un poco más de los elementos más radicales de la revuelta, como el decisivo aporte de pueblos indígenas, campesinos y afros, el reclamo por la libertad de los esclavos o la proclamación de un rey indígena. En ese sentido, se podría decir que al menos algunos sectores involucrados en los hechos sí buscaron una revolución. Parte 3 Legado La revuelta de los comuneros se ha convertido en un pilar de la narrativa histórica nacional colombiana, mostrándose como una base importante de las versiones que querían mostrar una evolución hacia un ideal republicano nacionalista. Pero al mismo tiempo, la particular manera en cómo se desarrollaron los hechos en donde los objetivos estaban diluidos entre los intereses de las élites criollas locales, las autoridades coloniales y las clases populares, resultó en un escenario de lucha de clases que desafiaba los elementos estructurales de la sociedad de ese entonces. La historia de la rebelión comunera en ese sentido deja varias enseñanzas, ya que en ella puede verse que los hechos en donde se ha buscado la transformación general de la sociedad adquieren significado desde el presente desde donde son estudiados y que en ocasiones eso se acomoda a percepciones de carácter ideológico y político, en donde muchas veces han chocado las interpretaciones que hablan de una gloria patriótica o de la búsqueda de la justicia social. Bueno amigos y con eso terminamos este video sobre los comuneros, espero les haya gustado. Una vez más los invito a que se suscriban si no lo han hecho y activen la campanita para las notificaciones. También déjenos comentarios con sus opiniones, dudas o ideas para próximos videos. No olviden también seguirnos en redes sociales, especialmente en Instagram, en donde estamos publicando contenido diariamente. Nos veremos muy pronto para un nuevo viaje en el tiempo.